Es lo más posible, es lo más probable, mejor dicho, porque creemos en lo que aporta este cuerpo técnico y que está alineado con nuestros valores y con nuestra búsqueda de cómo queremos que juegue el equipo. El fútbol es una industria bien diferente, déjame ser exagerado y si nos sucedía, ¿contra qué equipo jugó Francia que le metió 19-0 recientemente? Ya no me acuerdo. Contra Gibraltar, si fuéramos Gibraltar mañana, perdón por la hipérbole, pero nos viéramos rebasados y goleados y el resultado y el accionar fuera muy triste, nos pondríamos a pensar qué está pasando, pero yo creo que no va a ser así, creo que vamos a ver todo lo contrario, creo que vamos a ver un equipo bastante claro en sus ideas, un equipo atrevido, un equipo con la calidad que sabemos que tienen nuestros jugadores, ojalá esa personalidad de la que se hablaba aparezca, porque hay jugadores mundialistas, hay jugadores con recorrido europeo, entonces debe de ser un equipo Monterrey que refleje todo lo que buscamos y que entre ustedes y yo hablamos muy continuamente, entonces lo comenté hace rato y lo reitero, nuestra energía está puesta en que mañana vamos a sentirnos orgullosos de pertenecer al Monterrey, mira me quedo votando en el área, y vamos a tener un buen resultado y vamos a seguir ilusionados con que el proyecto va por buen camino. Gracias, con esto finalizamos.